José Juan Espinosa Torres dice ser un político progresista y actualmente mantiene una lucha contra la supuesta privatización del agua. Sin embargo, la mayoría de sus regidores en el Cabildo tiene una opinión diferente, ya que en los tres años de lo que va de la administración no ha cumplido siquiera el 50% de sus promesas de campaña. Además, no aprobaron las ausencias de Espinosa Torres para encabezar su rebelión y foros contra la reforma. La rebelión al interior del Cabildo del San Pedro Chorula continúa. Los ocho regidores que denunciaron no haber aprobado llevar la controversia constitucional de la ley del agua rechazaron recibir dinero o alguna clase de beneficio por parte del jefe de la oficina de gobierno Javier Lozano Alarcón, como acusó el alcalde José Juan Espinosa. Manifestaron que los ciudadanos comienzan a reclamar su falta de compromiso, así como las obras que realizarían en su municipio y que, por diferencia con Espinosa Torres, las llevaron a San Andrés Chorula. Integrantes del Comité del Agua Potable de Santiago Momoxpan denunciaron que el Ayuntamiento de San Pedro Chorula acaparó los cobros por el servicio de la zona, pero los responsables de ofrecer el servicio y el mantenimiento es el comité, lo que representa un incumplimiento de acuerdos signados ante la Secretaría General de Gobierno. Durante la firma del convenio con Coparmex para la campaña Yo no doy mordida, el gobernador Antonio Balifayad dijo que ningún orden de gobierno, en especial el Congreso, debe meter la mano en la elección fiscal anticorrupción. Afirmó que habló con los diputados locales para que eviten inmiscuirse en la elección del fiscal. El Cabildo de Puebla aprobó una ley de ordenamiento donde van sanciones fuertes a quienes invadan el espacio público o dañen parte del patrimonio. Al respecto, dividirán en 10 zonas la capital donde incluyen juntas auxiliares, no solo el centro histórico. Buenos días, muchas gracias.